Desde Google, Cuba constituye un ejemplo de cuánto puede hacerse cuando los alumnos alcanzan protagonismo en la formación académica, la investigación, la cultura y el deporte, y los jóvenes latinoamericanos quieren disfrutar también de esos derechos. Preciso que en ocasión de celebrarse este 17 de noviembre, el Día Internacional del Estudiante, la FEDU en Villaclara, reserva un espacio para pronunciarse a favor de las demandas de estos países. Radio Reloj. 9.57 minutos. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba, porque es que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata. Delante, por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Y como me tuve que pasar con ellos para que no realizaran eso, me partieron dos vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas. Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. No recuerdas eso. Así que después que lo asesinaste, te profanaste a ti. Delante de mí, me mataste a ti y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En caballana número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Oiga la señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dime los capiños. No puedo contestar. Él mandó a matar tres gentes, a fusilar tres gentes, que no hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie. O cualquier cosa, o a ir a disfrutar. Señora, ¿tú te bebes? No, no, es todo bien. Y ahora estamos viendo la culminación. Ahora, aliados militares. Bueno, imagínense ustedes que los Estados Unidos estén en cohuts, como dicen en inglés, o que estén en la misma cama. No literalmente, figurativamente. Con Irán es muy difícil de creer, pero bueno, todo es posible. No, 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 ya es público. Claro, y todo es creíble en este momento. Vamos entonces a Benghazi. Y aquí está Ted Cruz, senador, que dice que, qué casualidad que ahora es cuando apresan al hombre que mató a nuestro embajador. Adelante. No sé si la gente entendió bien. Ted Cruz está diciendo que por qué ahora es que arrestan a Abu Katala, que es el responsable del ataque, para ayudar a Hillary. ¿Usted cree que eso es cierto? Y ahí está. No sé. Menos mal que lo apresaron. Sí. Y hay que hacer mucho más. Todavía hay otros terroristas que están en la calle, que estuvieron directamente involucrados en esos asesinatos. Menos mal que han recogido a uno. ¿Usted no cree que hay un sesgo político? No sé. ¿Que pueda haber la mano política? No sé. Yo hablo de hechos. Yo no voy a especular. Muy bien. Vamos entonces a lo último, que es más cerca de nuestro territorio, Cuba. Vamos al señor director. Si puede usted poner unas placas para mostrarle a Lincoln y al público. La última encuesta que acaba de hacer una de las universidades locales, FIU, donde dice básicamente que en esta ciudad están divididos 50 a 50 cuando se trata del embargo. Los cubanoamericanos, en ese grupo me incluyo yo, a favor de las relaciones diplomáticas con Cuba. El embargo no ha funcionado para nada, el 71%. En otras palabras, hay una línea y un quiebre generacional. Mi mamá piensa que hay que dejar el embargo, mi generación piensa que hay que quitarlo. ¿Qué dice usted? Pierde credibilidad. FIU al firmar. Dígame por qué pierde credibilidad. Hombre, porque primero conozco un poquito de la situación política y yo sé que representar a esta comunidad, ser electo en esta comunidad, significa representar a una comunidad que se opone a la tiranía y que apoya medidas para oponerse a la tiranía. Esta mujer va a lograr poner frente a frente con el pretexto del premio Osvaldo Payá al Parlamento Europeo frente a la dictadura cubana en una terminal aérea de Cuba. Si no dejan entrar al Parlamento Europeo a recibir este premio, la dictadura cubana estaría perdiendo miles de millones de euros en ayuda. Por cierto, mira, hace 18 años hicimos parte de la ley, codificamos el embargo. Con la Helms-Burton. Sí. Entonces pusimos en la ley las tres condiciones para levantar el embargo. ¿Qué son? La esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba, la liberación de presos políticos, la legalización de los partidos políticos, de los sindicatos obreros y de la prensa y la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos. Buena idea. ¿Por qué no preguntan? ¿Usted está de acuerdo con las tres condiciones? Sin duda que todos están. No, pero espera un tico. Entonces no estás en contra del embargo. O sea, si tú apoyas las tres condiciones e insistes en las tres condiciones para el pueblo de Cuba antes de levantar el embargo, esa es la ley, esa es la posición nuestra. Fíjate si es de mala intención la encuesta. No preguntan ninguna de las tres condiciones. Cada vez que nosotros hicimos encuestas... Pero no es la única encuesta, Linton. No es la única encuesta. Pero fíjate cuántas encuestas absurdas públicas ha habido que no preguntan las tres condiciones, que son la esencia de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y cada vez que lo hicimos, por ejemplo, yo sí hice encuestas, el PAC aquí, Cuba Democracy PAC hizo encuestas. Cada vez que se le pregunta a esta comunidad, ¿usted apoya las tres condiciones? El apoyo es más firme que a la ley de ajuste, que es fuerte. Es más fuerte aún que a mantener el régimen de Castro en la lista de Estados terroristas. El pueblo, en forma de consenso, apoya las tres condiciones, pero fíjate, no pregunta las tres condiciones. Y me parece que es válido lo que usted dice, pero a ver si puedo entrar por otro argumento. El hecho de que el mismo que contesta que sí, que está de acuerdo en acercarse al gobierno castrista... Pero no está de acuerdo. Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme. Eso es una encuesta tendenciosa. Está muy bien y he establecido su posición. Ahora le pregunto, ¿no existe, podría existir la posibilidad que el mismo que quiere esas tres que usted me está diciendo piensa que se llega ahí más fácil acercándose al gobierno de La Habana? No, porque la pregunta es... ¿Que esa es la posición de Saladriga? ¿Esa es la posición de... No, 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 de los grupos, de los grupúsculos esos no. Mira, la posición es muy clara, que apoya el consenso en nuestra comunidad. Le hice otra pregunta, le pregunté, ¿algunos consideran que aún estando de acuerdo con esas tres que todo el mundo quiere democracia, consideran que al levantar el embargo se puede llegar ahí más rápido? Bueno, eso no, claro, y está muy bien y me parece que si no se hace así, puede ser que entonces esta encuesta, como usted dice, no tiene validez. No es seria, pero tengo que ser periodista, hay otras que indican lo mismo, que esta comunidad está cambiando, escúcheme, escúcheme, esta comunidad está cambiando, que la gente que llega... ¿Qué pasa con esa carta que le envió gente importante de nuestra comunidad y también norteamericanos relacionados con la diplomacia que le están pidiendo al presidente Obama que haga un acercamiento? Es como un levantamiento unilateral. Bueno, no, eso es que viole la ley y esa carta es por intereses económicos o bien que están en negocio con la tiranía o que aspiran a estar en negocio. Esos son amigos suyos, esas son gente que viven entre nuestra comunidad y que son gente respetable. Mira, mira, estar en negocio. Esos son amigos suyos, esas son gente que viven entre nuestra comunidad y que son gente respetable. Mira, mira, estar en negocio. Esos son amigos suyos, esas son gente que viven entre nuestra comunidad y que son gente respetable. Mira, mira, mira. Bueno, vamos a decir, amigo es una palabra muy personal, gente que usted respeta. Bueno, yo no respeto el firmar esa carta. Luego del encuentro que nos presentara el congresista Mario Díaz-Balart, fue esta. Mr. President, es un placer estar con usted aquí. El show Hola, Otaola se siente muy, muy, muy agradecido. Tengo unas preguntas para usted. Me gustaría saber si usted siente que la influencia que sale de Cuba, del socialismo y el comunismo, están afectando estas elecciones y seguirán afectando el continente. ¿Tienes que el socialismo que viene de Cuba afecta también a los Estados Unidos y, potencialmente, tratando de afectar las elecciones aquí en los Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante porque, como lo sabes, he tomado un stand muy difícil en Cuba. En fact, they gave me the Bay of Pigs Award two weeks ago. I got it twice, but I've taken a very tough stand on Cuba and Castro and everything that's represented. President Obama gave it away, and I ended it. It could very well have an impact because when you see this radical thinking, it's a very similar thinking to what they've done over the years in Cuba. That's why you didn't get elected, because they need to be regulated like a life. Do they need to be regulated? Marco Rubio, you know the snake. Little frat boy here. All right, man. Yeah, yeah. Who are you? Yeah, sure. I swear to God, I don't know. Who are you, man? Yeah, you better hope you're going to be platforming. Tens of millions of views. InfoWars. Better than Rush Limbaugh. He knows who InfoWars is. Playing this joke over here. That's why the deplatforming didn't work. Thank you. Thank you.